Hoy estamos celebrando el Día de la Tierra y en los últimos años hemos visto fenómenos geológicos y meteorológicos que han batido récords. Hemos visto tsunamis, terremotos, deslaves, nevadas, impresionantes, sequías abrasadoras, olas de calor extremo, incendios forestales y pau. Lamentablemente mucho más. Así es, y para hablar sobre cómo cuidar nuestro planeta, nos conectamos en este momento con el experto de la NASA, el doctor Edil Sepúlveda. Doctor, bienvenido a la edición digital. La ONU dice que 2030 es el año límite que tiene la humanidad para detener el calentamiento global. ¿Cuáles deben de ser nuestras prioridades en este momento? Sí, muchas gracias. Nosotros por lo menos en la NASA, la prioridad que tenemos es de estudiar nuestro planeta desde el espacio. Tenemos unas 25 misiones de satélites que están orbitando nuestra Tierra. Estas misiones son de la NASA, pero también tenemos misiones en conjunto con otros países, con Europa, con Japón. Y tenemos instrumentos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y esta información lo que nos está brindando y nos está diciendo, como muy bien decías, es que el calentamiento de la Tierra, tanto de la superficie como del océano, es inequívoco a causa de la acción del ser humano y las emisiones de gases de invernadero. Así que es muy importante que cada persona, cada individuo tome acciones que pueden tomar desde informarse sobre el tema del cambio climático hasta llevar a cabo cambios de comportamiento, utilizar menos el automóvil, caminar, utilizar la bicicleta, utilizar medios de transportación masiva para poder lidiar con este problema de las emisiones de gases de invernadero. Ahora, doctor Sepúlveda, vamos a la práctica. Mañana estamos celebrando este Día de la Tierra, pero no podemos olvidarnos de que esto es una acción diaria. Por eso me gustaría que usted a nuestra audiencia le hable. ¿Cómo podemos tomar conciencia de la mejor forma de cuidar nuestro planeta, teniendo en cuenta que los especialistas vaticinan que las temperaturas medias mundiales podrían alcanzar máximos históricos este año o en el 2024, doctor? Definitivamente, y no es solamente verdad, las temperaturas máximas. Quería mencionar que el cambio climático, los efectos del cambio climático nos van a traer olas de calor más largas, más extremas, sequías más prolongadas y extremas, eventos de precipitación extremos, huracanes más intensos, y a largo plazo el incremento en el nivel del mar va a afectar grandemente a la infraestructura en las costas alrededor de todo el planeta. Así que, ¿qué la gente puede hacer como pregunta? Bueno, yo creo que pueden empezar por informarse, informarse de fuentes oficiales sobre el tema del cambio climático, y nosotros aquí en NASA tenemos toda nuestra información, los estudios que nos brindan los satélites, tenemos esa información disponible, ustedes pueden visitar nuestra página web, está en español, ciencia.nasa.gov, o nos pueden visitar a las redes sociales, nos buscan como NASA en español, y ahí pueden conocer mucho más. Me quedo con eso, doctor Edil Sepúlveda, experto de la NASA, lo más importante es informarse. Aquí nosotros hacemos nuestra parte. Doctor, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.